Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral para transmitir en este momento la llegada de los representantes de la organización Confines Políticos Redes. Lidera esta actividad también el representante de esta organización, Juan Barreto, quien saluda a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, al presidente del CNE, el doctor Elvis Amoroso, a los rectores principales y suplentes quienes también se encuentran presentes en estos espacios para recibir las solicitudes de adhesión al referéndum consultivo por la defensa del territorio esequivo. Recordemos que todo este proceso inició el pasado 5 de noviembre y está previsto que culmine el día de hoy, 15 de noviembre. Durante estos días, en la sede del Consejo Nacional Electoral, se han recibido a distintas organizaciones con fines políticos, movimientos sociales, gremios, sindicatos y grupos de electores quienes han manifestado su voluntad de sumarse a esta iniciativa del referéndum consultivo por la defensa del territorio esequivo. Según las cifras que aportaba el presidente del CNE, más de 563.000 organizaciones con fines políticos, movimientos sociales y grupos de electores se han unido a esta iniciativa del referéndum consultivo. En primer lugar, darle las gracias a todo el cuerpo rectoral del Consejo Nacional Electoral por dignarse, por habernos recibido un recibimiento cálido, un recibimiento amable, un recibimiento entre venezolanos con un objetivo común, que no es otro que la patria. Aquí viene la Organización Política Redes a consignar su solicitud de adhesión y participación a la consulta referendaria, al referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre. Nosotros creemos que este es un momento de unidad, es un momento de acción común, es un momento de fortalecer a las instituciones y al Estado para que toda Venezuela se exprese a favor de nuestros derechos sobre el exequivo. Nosotros, como venezolanos, entendemos que se juega la patria, se juega el sentido estratégico de pertenencia a un territorio, a una bandera, a una identidad. Es una lucha vivencial, es una lucha existencial, es una lucha por todos y por la patria. Dejemos de lado las mezquindades, dejemos de lado las pequeñas diatribas políticas y demos un salto, elevémonos sobre nosotros mismos y pongamos por delante los objetivos supremos de Venezuela. Aquí estamos por Venezuela y le decimos un sí rotundo a Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Que viva Venezuela! Viene Camuco, charlista de pensión. Gracias, doctor Barreto y el Movimiento Redes. Bienvenido a la sede del Consejo Nacional Electoral en nombre de las rectoras, de los rectores y de esta gran familia del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acudir a este llamado del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, uno de los cinco poderes de la patria y, bueno, se ha cumplido, pues, como usted sabe, todas las instancias constitucionales sobre esta consulta el próximo 3 de diciembre. La Asamblea Nacional dio una gran discusión y por unanimidad fue aprobado acudir al Consejo Nacional Electoral para solicitar el referéndum consultivo y aquí todos los rectores también por unanimidad fue aprobado, pues, esta consulta para el próximo 3 de diciembre. Pero lo más importante en esto son ustedes, el pueblo venezolano que ha decidido masivamente acudir, adherirse aquí en el Consejo Nacional Electoral para participar el próximo 3 de diciembre por el exequivo. Son cinco preguntas, ustedes deciden sobre las cinco preguntas, es importante votar las cinco preguntas que están ahí o decidir, pues, sobre la voluntad popular, la voluntad absoluta que solamente la tiene el pueblo de Venezuela, expresado en cada uno de los movimientos, más de 500 mil movimientos que se han presentado a lo largo y ancho de toda Venezuela, apoyando, pues, este referéndum del próximo 3 de diciembre. Y este 19, Movimiento Redis, está el simulacro, ¿no? A través de la red del Consejo Nacional Electoral, dirá dónde están las máquinas para que acudamos los venezolanos a familiarizarnos con este proceso del próximo 3 de diciembre. Agradecido, pues, en nombre de los rectores y las rectoras y, bueno, lo invitamos, pues, a consignar aquí por secretaría el documento que trae aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, acabamos de escuchar las palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, recibiendo a los representantes de la organización con fines políticos Redis, quienes se suman a esta iniciativa de referéndum consultivo por la defensa del territorio exequivo.